¡Hola chicos! Hola chicas, hola chicos Bueno, pues hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo Hay muchas chicas que les encanta este tipo de vídeos Es uno de los que, bueno, lo hice ya hace años Pues hace como, a lo mejor 5 años o 4 años o algo así Y es uno que tiene muchísimas visualizaciones Continuamente recibo comentarios en ese vídeo Así que, bueno, pues me lo habéis pedido y lo voy a hacer La verdad que me resulta complicado Porque hay que bajarlos todos Porque además yo creo que hay vídeos de personas Que entienden sobre las notas de salida, de corazón Todo eso Y yo no Yo entiendo si un perfume me gusta o no Sé que la familia olfativa que me gusta Es la floral, la frutal Y cualquiera de ellas mezclada o no Con un cierto toque amaderado Con un cierto toque avainillado Puede ser empolvada o no Pero yo sé si me gusta o no me gusta Entonces, bueno, yo os voy a decir lo que puedo Bien, vamos a empezar porque son muchos Y entonces, para enseñaroslos todos Va a llevar su tiempo Así que, vamos allá Bien, empezamos por las baldas más pequeñas Cuando mandé a hacer la estantería Donde tengo los perfumes En principio no me di cuenta De que hay perfumes muy altos Y más ahora Que incluso siendo tallas de 50 mililitros No sebras de 100 mililitros Pues entre el tapón y no sé qué Pues suele Y el envase un poco pomposo Bueno, pues suelen ocupar más Entonces, para los grandes Solo tengo una estantería Que está petada Lo demás, no Lo demás está bastante bien Después os dejaré Una vez que los vuelva a colocar otra vez Os dejaré una foto de cómo han quedado Así que voy a empezar por las baldas de abajo Aunque tengo ya aquí Los de las baldas más altas Bien, bueno, pues Uno de mis preferidos Que lleva conmigo mucho tiempo Bueno, este no Porque debo llevar 5, 6 o 7 frascos Y es Toast Toast me gusta en varios perfumes Hay otros que no Por ejemplo, el último que han sacado No me ha dicho nada Lo he probado en tienda Y dispuesta a traérmelo Tiene un puntito Que no me gusta demasiado Bueno, pues En este caso Es lo Agua De Toast Es este Tarrito que lleva su osito colgando Y lleva este tapón Como en rústico Y está muy chulo Y en el tapón pone Bueno, en este lado Pone Toast El resto de la botella No tiene nada Es un vidrio muy grueso Muy grueso Y la verdad es que Es un olor Fantástico Es un olor floral Totalmente floral Y es un perfume Es quizás De los que tengo El perfume que más aguanta Es decir Yo me ducho por la mañana Me maquillo Me arreglo Desayuno Y demás Y me doy el perfume Justo antes de salir Bueno, pues Aunque venga tardísimo Lo traigo Pero no solo eso Sino que A la mañana siguiente Antes de De ducharme Yo sigo oliendo A ese Y oliendo bastante A ese perfume Es quizás El que más duración Tiene De los que tengo No es un perfume Excesivamente caro Tampoco excesivamente barato Y bueno Me queda eso Yo tengo varios Semi acabados Quiero darle caña A esos Para irlos sacando Y bueno Este por ejemplo Lo voy a reponer Porque este No me puede faltar Así que Muy recomendable Lo de Toast Luego También en esas baldas Tengo el Otro básico Para mí Que es el De One De Dolce & Gabbana Y es riquísimo Tiene un fondo Floral Totalmente Pero también Tiene un tonillo Picante Que lo hace Como muy divertido Y también Es un perfume Que dura mucho También le pasa Al de hombre El de hombre Tiene un olor Exquisito A mí me gusta Mucho Como le queda A Juan Y Le dura Muchísimo Más Que cualquier Otro perfume Es muy bueno Hay veces Que se consigue En ofertas Como veis Lo tengo A la mitad Pero También le quiero Dar caña Porque este tarro Ya lleva Bastante tiempo Conmigo Luego El Sia Creo que se dice De Sisley Este es un perfume Muy caro No sé ahora Cómo estará Es la primera vez Que El primer bote Que tuve Es un perfume Rico Pero no es De los más De los más ricos Que he tenido Es muy Muy floral Y muy profundo Sin ser fuerte Es muy profundo Y es un olor Muy especial Muy muy especial Es un olor Muy rico Pero No se ha convertido Es Me gusta Lo tengo Y por lo tanto Me gusta Pero no se ha convertido En mi preferido Sin embargo Es muy diferente A cualquier otro Que tengo Es lo que le pasa Al de Chanel Número 5 Que es totalmente Diferente Pues este Es una cosa No se parece En nada Al Chanel Pero es una cosa Así Ya os digo Es un floral Muy muy profundo Y yo no le Percibo Ningún otro toque Otro Que tengo Ahí Muy chiquitito Y se ve Muy pequeñito Porque realmente Es pequeñito Pero sin embargo Tiene 30 mililitros Si me he cogido El grande Lo acabé Acabé uno En el camping Y creo Que tengo otro En la casa No estoy segura Este es el White Tea De Elizabeth Arden Es Un perfume Que huele A limpio No hay forma No hay otra forma De describirlo En principio Es más fuerte Y luego va quedando Una ligera pátina Pero que aguanta mucho Mucho hasta la noche En el que Se queda ese olor a limpio Muy muy agradable Es un perfume Que descubrí Viendo a Celia Del canal Celieando Que ya sabéis Que os la nombro muchas veces Porque hay muchas cosas Que ella saca Que yo no conocía Y que Bueno pues Como me fío Totalmente de ella Pruebo Y este fue Uno de ellos Y realmente Descubrí un perfume Que quizás Elizabeth Arden No me atrae Como para Haberlo descubierto Yo por mi misma Este es una maravilla Gracias Celia Porque me gusta mucho Este es un perfume Que yo creo Que le vale A todo el mundo A todo el mundo Entonces es un perfume Súper versátil Y me encanta En cambio Aquí viene Uno Que realmente Fijaros Es precioso Es el Jess Yang De Cacharel Es precioso Tiene una fama Tremenda Bueno ya veis Que va como en forma De labial Pero luego También el tarro Está todo facetado Es muy bonito Es un tarro pesado Este es tamaño 50 mililitros Y Sin embargo Aquí no acerté Es decir Yo cuando lo olí Porque si que lo olí Lo había cogido en Sephora Y cuando lo olí Me gustó mucho Pero Sin embargo Es un perfume Que me cansa Nunca me canso De llevar un perfume Este Me cansa Y este Lo tengo Exclusivamente Y lo voy a seguir manteniendo Si se estropea Se estropea Por la estética Porque me queda bonito En la estantería Pero no me lo he hecho Es una pena Ni siquiera lo quiero Como ambientador Porque hay algún perfume Que a lo mejor No me gusta tanto Y lo utilizo Como ambientador No Tampoco No me gusta El olor que tiene Es floral Pero un floral Extraño Y Tiene un punto De vainilla Pero como una vainilla Amarga No sé Cómo expresarlo Porque el amargor Pertenece al sentido Del gusto No al sentido Del olfato Sin embargo Es eso Yo siento Que es una vainilla Amarga Y ya os digo Este perfume Yo no lo uso Lo he usado Una o dos veces Pero lo mantengo Porque es súper bonito Y me encanta La estética Si no Yo sabéis que soy Intrática Y todo aquello Que no uso Lo tiro Pero este no Porque me gusta La estética Uno que tengo Prácticamente acabado Es el Black Opium De Yves Saint Laurent Es un perfume También muy especial Es un perfume fuerte Pero no tan fuerte Como el Opium normal Es mucho más suave Y Es un floral Pero Bastante fuertecillo Pero ya os digo No como el Opium Pero es un olor Totalmente diferente Al Opium normal Y Tiene un toque Como Oriental Que a mi Los toques orientales No me suelen gustar Salvo En ocasiones Muy determinadas En algún perfume Mejor dicho En una mezcla Específica Si no No me suelen gustar Y en este caso Si me gusta De hecho Este es mi tercer bote Y No lo veréis Porque no se ve Por la ventanita Tiene tan poco Que no Se llega a ver No sé si Lo agito Ahí creo que lo veis O sea Está prácticamente Acabándose Luego tengo Los Los dos perfumes El Sein y el Seiner De lo que era Kat Von D Son unos perfumes Que me gustan Por sí solos Y me gustan Mezclados Así que En dos perfumes Tengo tres Y sí que Lo utilizo Mucho Utilizo mucho Más El blanco Que de hecho Este es el segundo Bote Y este es el primero Pero me gustan Los dos Son complementarios Pero son totalmente Diferentes Este es un Perfume El negro Es un perfume Mucho más fuerte Es floral Pero también Tiene Toques Que no sé Deciros Quizás Herbales Pero tiene algo Tiene algo Picante Y además Es muy fuerte Y este Es muy suave Tiene Es muy parecido No, no es parecido Pero sí que Tiene La filosofía Del Que os acabo De enseñar De Elizabeth Del White Tea Pues Tiene esa filosofía Son muy duraderos Y la mezcla Queda perfecta Pero bueno Yo suelo usar Este mucho Solo Y luego Mezclados los dos Y este solo También Pero sobre todo Este es el que más uso Que ya os digo Que es el segundo bote Aunque son pesados Son de 50 mililitros El trabajo Es muy bonito Como veis Una botellita Tiene ahí Calaveras Y está todo Trabajado Uno en negro Y otro en blanco Muy bueno Aquí tengo El Candy Young Young De MAC Este también Es el segundo bote Es un olor Muy dulce Un olor floral Dulce Pero también Con un tonillo Picante Más que picante Es como ácido Y es muy rico Es muy rico Esa proporción Es perfecta Y es muy rico Me gusta mucho Ahora bien No Es quizás De dentro De los perfumes El que menos dura Es decir Si que lo traigo Si que lo tengo A la tarde Pero al final Es tan tan suave Que lo puedes notar En la ropa Pero no siento Que lo llevo Entonces Bueno Pues es un perfume Muy rico No sé si MAC Lo sigue fabricando Había hecho una serie De en función De los labiales Más famosos Pues el perfume Pues la verdad Que lo cogí Sin haberlo olido Por supuesto Pero como el Candy Young Young Es un labial Que me gusta Cuando lo sacaron Yo me cogí este Y no me he atrevido A coger otro Pero Y en cambio He repuesto este Y este está muy bien Luego tenemos El Miracle De Lancome Este es más bien Frutal Y tiene por un lado Fruta dulce Y algo de cítrico Es un perfume Muy rico Me ha gustado mucho Y la duración No es de las mayores Pero está bien Luego A pesar de que Es de 100 mililitros Este perfume No se pone en pie Porque acaba en punta Sino que se pone Acostadito Y por lo tanto Si que me coge En cualquier estantería Es el Kyler Queen De Katy Perry Y es un perfume Que es muy 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 suave Es un perfume Que dura poco Dura poco en la piel Aunque siempre Te queda algo Pues eso Un ligero aroma Pero dura muy poquito Y es un perfume Floral Pero no dulce No excesivamente dulce Y bueno Es un perfume Que me gusta Que lo uso Pero es un perfume De los que no voy a reponer Es decir No Me gusta Pero no es De los que me enamoran Ahora Para las personas Que le gustan El perfume Muy ligero Muy suave Este ideal Luego este A pesar de ser muy alto Me coge Porque lo tengo En el mueble De las paletas Encima de unas paletas Que van acostadas Pues tengo El Good Girl De Carolina Herrera Este es un perfume Muy rico También floral Pero Tiene un toque Que yo no sé Describir Tiene un toque Como más profundo No llega a ser oriental Pero es En ese En ese estilo Y es súper rico Este es mi segundo bote Pero no porque lo haya acabado Sino que Bueno pues cuando iba por la mitad Más o menos Quizás un poco Tendría un poco menos de la mitad Se me cayó Y lo rompí Se me cayó Un día que estaba limpiando Lo cogí Y se me resbaló De las manos Y se rompió Y dejó todo perdido Así que Me lo cogí otra vez Y ahora pues está Sí Algo más De la mitad Está más o menos Por aquí Y Bueno Es precioso Este perfume Si no se me rompe No va a A salir de aquí Aunque se acabe Porque Fijaros Es una belleza Yo creo que ha sido Muy muy acertado Y sabéis que además El anuncio gira En torno al tacón Luego entre los perfumes Que llevan mucho tiempo conmigo No este Sino diferentes botellas Es el Trésor de Lancome Yo siempre he usado El Trésor normal Pero Cuando salió El Trésor La Nuit Me dieron también En Sephora Las muestras Bastante completitas Y me enamoró Y cambié Terminé aquel Y me compré El Trésor La Nuit Porque es riquísimo Es un perfume Que es para la noche O para un evento serio Porque es un olor Bastante potente Bastante potente Por muy poquito Que te eches Y es menos fuerte Menos profundo Que el Trésor normal Pero Pero es Pero sí Sigue siendo fuerte Así que es un perfume Que yo solo uso Cuando voy a algún evento Y sobre todo De noche Porque Ya os digo Es un perfume De noche Luego en el baño Tengo Dos Por un lado El Snow Fairy Ya veis en qué Tipo de envase El Snow Fairy Que ya sabéis Que solo se consigue en Navidad Es el Snow Fairy De Lash Y que Este me lo regaló María Este es Exactamente El olor El olor Del Snow Fairy Que pasa Que en un spray corporal Pero es Tan Tan Sumamente Dulce Tan Tan Sumamente Fuerte Que realmente Para el cuerpo A mi No me ha gustado Lo he puesto Dos o tres veces Para aquí Un domingo Que estoy en casa Después de la ducha Pero Esto Te viene Un olor Tan fuerte Tan fuerte Que es muy rico Pero que Acaba por Por cansarte Acaba por Incluso marearte Porque se mantiene Durante muchísimo tiempo Yo Lo estoy utilizando Y Y no por hacerlo de menos Quiero decir No por ser malo Sino Porque eso Porque resulta muy cargante Y me encanta Como ambientador En el baño Me encanta Le echo un freeze A la toalla Y huele el baño Durante Todito el día Incluso al día Siguiente Cuando voy a la ducha Sigue oliendo El baño El próximo año Me lo compraré Si Para eso Porque es genial Realmente genial Y luego tengo Una de las brumas De Victoria's Secret Son fantásticas Son geniales Duran en el cuerpo Mucho No todo el día Pero después de la ducha Queda un aroma Súper rico En el cuerpo Me encanta Ya he gastado Una igual a esta Y tengo Mediada Otra Otra diferente Pero quizás La que más me gusta Es esta De las que he probado He probado Tres o cuatro Diferentes Pero la que más me gusta Es esta sin duda Y Tiene Trae 250 mililitros Esta trae 200 Que no os lo dije Esta trae 250 mililitros Y ya os digo Que he gastado Ya una Y está Muy Muy rica Me gustan mucho Me gustan mucho Estas brumas Son geniales Y yo las conseguí A bastante buen precio Para ser tan grandes Y tal No me acuerdo exactamente Pero os las enseñé En unas compras Las conseguí muy Bien de precio En La página esta Beauty Privé Que ahora Se ha convertido En otra página Y A mí Ya no me dice nada En aquella Si que sacaban Continuamente Ofertas Y estas las cogí Por dos veces Pues Rebajadas Allí Y muy Muy buenas Luego en este mueble De aquí Tengo Esta Que es Que tiene 30 mililitros Y esto fue Que Sephora Trajo Una serie De esencias Y Bueno Pues una maquinaria Que pusieron En tienda Que era Tú escogías Hacías tu propio Perfume Mezclando Algunas esencias Las que quisieras Y te hacías Tu propio Perfume Te lo rellenaban Allí En aquella Máquina Y luego Te lo personalizaban Con lo que tú quisieras Yo le había puesto La Luchi Y Bueno Pues A ver El perfume El perfume No me llamó Mucho la atención A pesar de que Lo hice yo No es de los que más Me gusten Pero Lo que me gusta Es el tarro Me gustó la idea Vaya Entonces Bueno Pues este Lo voy a conservar Siempre Aunque es un perfume Que ya os digo Que no suelo usar Y vamos con Los que tengo Aquí Dejo la La balda de arriba Los grandes Aparte Porque los tengo Metiditos todos En una cesta Porque yo no puedo Bajarlos No puedo estirarme Si puedo coger uno Pero no puedo estar Todo el rato Para bajarlos Y me los bajó Juan Y los metí en una cestita Ya ayer Para tenerlos Para hacer el vídeo Entonces En esta estantería De aquí Tengo los Perfumes De inspiración Tengo alguno más De Mar Esencia Pero los tengo En la casa Y en la caravana Tengo alguno también En este momento Tengo el Mar 458 Que se inspira En el Nova De Terry Muller Este me lo debieron Demandar ellos Porque Yo no Me gustan Los perfumes De Terry Muller Me resultan Súper fuertes Yo sé que El Angel Enamora Muchísima gente Y el otro Bueno Tienen varios Pero el otro Que sacaron Segundo No me acuerdo Cómo se llama En este momento Enamora A todo A todo el mundo Yo tengo Varias amigas Que lo adoran Yo a mí Me resultan Ese tono herbal Que tienen No me agrada De forma que Este me lo debieron Enviar No lo cogí yo Porque yo nunca Cogería uno De Terry Muller Entonces este Yo lo utilizo También como Ambientador Y como ambientador Es el segundo Que cojo Me gusta mucho Es también Un perfume Que Que dura muchísimo Pero mucho Y este lo utilizo Mucho en la habitación En mi habitación Y no lo he hecho No se lo he hecho A nada Para que no me estropee La colcha O vaya a destiñir algo O lo que sea O los cojines O lo que sea Pero sí que Lo ambiento en general Con dos toques Y huele La habitación Sigue oliendo Durante días Y está muy bien O sea Me lo he cogido Exclusivamente El otro Lo usé Como Como ambientador Y este Lo he cogido Exclusivamente Para ambientador Luego ya tengo Los de Divine De Divine Sabéis que he colaborado Con ellos Bueno colaborado Me han mandado Sus productos Creo que en tres ocasiones Con lo cual Sí que tengo unos cuantos He regalado muchos Juan tiene dos Borja tiene otros dos Y yo me he quedado Con siete Ahí es nada Son todos Tarros de 100 mililitros Pueden tener Los que son de De colección Tienen el tapón negro Y los de hombre También tienen el tapón negro Y los normales Los básicos Que a mí son los que más me gustan Tienen el tapón Este Que es El tapón En este color Que es madera El tapón es madera Bueno El vidrio es muy bueno Es un diseño muy minimalista Pero muy elegante Y tiene Este es el número 063 Y yo lo que hago Es identificarlos Todos Los tengo identificados Con una cinta Para saber cuáles Porque por ejemplo Mi amiga Lía No lo necesita Porque ella hace así Y ya sabe que perfume es Se debió dedicar a esto Yo no Entonces los tengo Identificados En este caso El 063 Se inspira En el Shador De Christian Dior Ya sabéis que ese es uno De mis perfumes preferidos Desde hace años Así que Bueno Pues este Genial Voy a decir que son unos perfumes Excelentes Excelentes Y de una duración Fantástica Bien El siguiente El siguiente Es el Girl of Now De Elisa Y No es De los que más No es de mis preferidos Pero es un perfume Muy rico Muy duradero Pero tiene Es floral Pero tiene algo No sé No sé si será ámbar Yo creo que sí Que tiene ámbar Y Dura un montón Queda muy rico Después Con el paso del tiempo Queda Un aroma muy rico Pero no es de mis preferidos Probablemente este No lo reponga Pero sí que me gusta Y sí que lo uso Bueno No sé si os dije Que este es el 600 Y El Shador Es el 063 Bien Y este Que es el 736 Es el Mooks of Flowers De Maceda Y como dice su nombre Es floral Totalmente floral Es también muy rico Pero este lo he usado Poco No lo he llevado Todo el día Sí lo he puesto en casa Pero Y sí me ha durado Pero no he estado Fuera Moviéndome Al aire Con lo cual No os puedo decir Pero es súper rico Sí tiene un toque Empolvado No es que sea realmente Muy empolvado Sino que tiene Un toquecillo Empolvado Que le da ese Ese toque femenino Muy muy femenino Muy rico Mi preferido Sin duda Sin duda alguna Es el 113 Que se inspira En el escala Portofino De Dior Que es Quizás No el preferido No el número uno Pero sí el número dos Es muy rico Muy rico Muy rico Muy rico Es un perfume Es un perfume Que yo creo Que le gustaría A todo el mundo Es un perfume Que yo he regalado Porque considero Que es Pues como os decía Con el El white tea Es un perfume Que le va a gustar A todo el mundo Es un perfume Muy floral Pero no es dulce No es dulzón Y es una pasada Es Lo más rico Del mundo Y fijaros Fijaros como lo tengo Bueno Tengo Después os voy a enseñar El original Y Es exactamente igual Y dura exactamente igual Hay alguna chica Que me ha dicho Cuando enseñé Estos perfumes Que me dijo Realmente no pueden ser iguales Sí Son iguales Totalmente iguales Todos estos Que os estoy enseñando Bueno El de Elisa Y el de Manceda Yo no he tenido Los originales Por lo tanto No puedo asegurarlo Pero El Chateau Y el Scala Portofino Y algún otro Sí los tengo Los tengo ahora O los he tenido Con lo cual Lo conozco Por ejemplo El Chateau Lo he tenido Durante muchos años Y lo conozco Perfectamente Ese sí Lo distingo Aunque no Aunque no vea el frasco Sí lo distingo Que lo lleva alguna persona Y este lo mismo Porque son Mis perfumes De cabecera Junto con el Extravagance De Amarish Que ahora ya sabéis Que no se fabrica Bueno Luego os lo digo Porque lo tengo ahí Pues Genial Si Ya sabéis Que los perfumes De Dios Son carísimos Y esto Es una opción Genial Que yo No voy a reponer El original Salvo que me lo regalen No lo voy a reponer Y me quedo Con este Que es exactamente igual Y fijaros Hace muy poco Que lo tengo Y mirad Como lo llevo Luego tengo El 740 Aquí se mueve El tapón Porque la parte De dentro Que se sujeta Se pegó Y tuve que Se pegó aquí Y tuve que sacarlo Entonces Se me mueve Y me da rabia Es una cosa Que me molesta Ya sabéis Que yo soy muy Quiero que las cosas Estén perfectas En su sitio Sumía ordenada Y entonces No me gusta Pero Tiene que ser Bueno Pues este Se inspira En el Very Good Girl De Carolina Herrera Que sabéis Que es El zapatito Como este Pero que es En rojo Con Creo que es La puntera Azul Bueno A mí me gusta Más este Que este Me gusta Bastante más Pero Es un perfume También muy rico Lo que pasa Que es Más potente Que el otro Es floral También Pero Como más profundo Y a mí me gusta Más aquel otro Que tiene un toque Más fresco Pero también Está muy rico Y también Lo he llevado Dura Mucho 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 Yo el original No lo he Tenido Con lo cual Si que lo he olido En tienda Pero no Lo he tenido Ni lo he llevado Todo el día Así que No puedo decir Pero Tiene una duración Muy muy grande Luego tengo De la colección Black Edition Este Que es el 906 Y que corresponde A lo de Calian Es un perfume floral Pero que también Tiene un toque Amaderado Es como También muy profundo Es un perfume Muy rico Y este Lo he llevado Un día Entero Y dura También muchísimo Pero como no Conozco El original Pues tampoco Puedo comparar Y otro No sé Junto con el portofino Es mi número 2 Es que es difícil Poner números En los que tú Realmente quieres Podría estar En el 1 Pero en el 1 Tengo otro Pero podría estar En el 1 O en el 2 Y es el 106 Que Se inspira En el Chanel Número 5 He olido En diferentes ocasiones Y he probado Otras marcas De perfumes De inspiración En el que A lo mejor Se parecían mucho Otros perfumes Pero el Chanel No le daban No lo daban Es un perfume Muy difícil Pero aquí Lo han bordado Lo han bordado Totalmente Yo el Chanel Lo he tenido siempre El Chanel número 5 Es otro Como el Tresor Que siempre Ha estado Conmigo Es otro También Que considero Que debe ser De noche O para un Evento Y que considero Que se debe echar Muy poquito Porque es muy potente Bueno pues Este lo borda Es exactamente igual Tiene una duración Extrema Y Estoy encantada Con él De hecho Vais a ver Que tengo el Chanel Número 5 Lo llevo también En un perfumador De estos de Rolón Véis que lo tengo Identificado Porque tengo varios Con mis perfumes preferidos Que llevo más a menudo Y Bueno pues Es en Rolón De forma que Te lo aplicas Te lo reaplicas Si quieres Volver a tener fuerza Te lo reaplicas Aquí Detrás de la orejita Con el Rolón Y a mí me encanta Así que Cuando me pongo Chanel número 5 Meto esto En el bolso Y estos perfumes Están Vamos ahora A los que tengo Arriba Y son bastantes Porque tengo Esa estantería Petada Porque es la única Que me coge Que me cogen Estos perfumes Altos Y es una señora Uy que pesa Además que pesa mucho Bueno Este no está Arriba de todo Este está En el medio Y además Lo tengo colgando El lacito Ya sabéis Que es muy conocido Es quizás El más conocido De Marc Jacobs Y es el Decadence Es muy rico Este perfume Va ya muy consumido No sé si Si lo veis Va muy 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 Consumido ya Me queda muy poquito Este era el de 50 mililitros Pero creo que no lo hacían En 100 ni en 30 Este era el único tamaño Y bueno Pues se imita A un bolso Con su cadenita Y su borla Y luego Este es el perfume Y ahora ya no se puede conseguir Porque Creo que os he comentado En un vídeo de compras Que Marc Jacobs Beauty Ha cerrado No sé Si como diseñador de moda También Supongo que no Pero Como creador De productos de belleza Si Por lo tanto Imagino que en perfumes También Pero puede ser que no Es un olor Muy especial Es un olor Que tiene una mezcla De Floral Algo de oriental Algo de amaderado Algo de ámbar O sea que es un perfume Muy especial Y es un perfume Muy duradero Luego tengo El opium Esta debe ser Mi cuarta o quinta botella Porque lo tengo Desde muy joven A lo mejor Desde los 19 20 años Tengo este perfume Pero este perfume Tiene un problema Y es que Se estropea Muy fácilmente A mi Solo se me ha estropeado Este Y ahora uno Que os voy a enseñar Pero que tiene años Conmigo Y este No tenía tanto tiempo Así que Es un perfume Muy delicado Con lo cual Yo no cojo 100 mililitros Pero Por el tipo De tapón Con Incluso así No me coge No me entra En las estanterías Más bajas Así que Lo tengo que tener Arriba Ya sabéis Que es el opium De Yves Saint Laurent Tiene un olor Muy especial Es un olor Muy profundo Es fuerte Y también Es un perfume Muy de tarde Hacia la noche O noche O evento Por lo tanto Por eso Pues se puede estropear Porque no lo echas Tan a menudo Como echas Cualquier Otro de esos Más frescos Y aquí aparece El Chanel Número 5 Este es un perfume Que yo No he hecho Nunca a diario Siempre lo dejo Para noche Y para eventos Entonces es un perfume Que uso muy poco Pero que ha estado Siempre conmigo También desde hace Quizás no de tan joven Pero a lo mejor A partir de los 30 35 Siempre lo he tenido No sé deciros Cuántos Porque no es Que se gaste A lo mejor Son dos o tres Y en este caso Se me ha estropeado Fijaros El color No es así Tan oscuro Pero además Huele Raro Pero además Aunque en el fondo Huele a Chanel Número 5 Está como Como agrio No está No está en condiciones Así que Menos mal Que tengo El de El de Inspiración Que es exactamente Igual Ahora lo estoy oliendo Y realmente No está estropeado El otro día Cuando lo cogí Para llevarlo a una cena de noche Me olió Me olió Me olió raro Pero sin embargo Ahora no No, no No está malo No sé Porque igual En aquel momento Yo no estaba bien Puede ser Pues bueno Ya sabéis que este es un perfume carísimo Y que hay que usarlo Pues para ese tipo de cosas Con lo cual Bueno Pues al final No te resulta tan caro Porque te dura años Y realmente Realmente no Está estropeado Se queda conmigo Creí que lo tenía que tirar Pero no, no Se queda conmigo Bueno Luego tengo Esta bruma De Rituals of Sakura Que Que es esta Y No me atrae No me atrae No dura nada No es que tenga un olor feo Pero no es mi tipo de aroma No me dura Es una bruma Entonces no me dura en el No me dura en el cuerpo Para eso tengo otras brumas Y otras aguas que me gustan más Y esta la voy a regalar Y la voy a sacar Porque tampoco quiero que se estropee Pero no es Para mí Y como ambientador Tampoco me vale Porque no dura Entonces no vale la pena Y es una pena Porque bueno Ya sabemos que estas cosas No son No son baratísimas Y entonces Bueno Pues la voy a regalar Para que alguien La aproveche Luego tengo una Que también ha estado conmigo Continuamente No es que la reponga inmediatamente No son de las que repongo inmediatamente Pero sí Que me gusta mucho Y a cierto tiempo la repongo Y es la famosa Light Blue De Dolce & Gabbana Que sabéis que huele a mandarina Es un olor cíptico riquísimo A mí me huele a mandarina Otra gente dice A mezcla de naranja y limón Para mí es mandarina Y me encanta Es un olor súper fresco Y es un perfume Que uso todo el año Pero especialmente en verano Y su duración No es No es como todo esto Que he dicho Es menor Pero es muy rica Muy rica Otro La Vie Belle de Lancome A ver Lo llevo por la mitad Sí lo he usado Pero tampoco A pesar de que sí es floral Y es un aroma rico No es de mis aromas preferidos No es que no sea el aroma preferido Sino que No me dura como otros perfumes Dura muy poco En el cuerpo Y entonces bueno La voy usando Y la uso muchas veces Aquí en casa Porque a mí cuando voy fuera Me gusta que me dure el perfume Y aquí en casa Pues vengo y la repongo Si quiero y punto Entonces bueno Para mí no tiene la duración Que debiera tener un perfume De Lancome Entonces yo no sé Si hasta será agua de colonia En vez de perfume Efectivamente Es que no es agua de perfume Es un agua de toilette Así que Por eso no dura tanto Y algunos también De la segunda estantería Que también me quedaba muy Me quedaba bastante arriba Y entonces me bajó también Juan para la cesta Otro de los perfumes Icónicos Como puede ser el Chanel Como puede ser el Shadog O el O el Scala Portofino Es el Poisson Gare De Dior Es como veis ahí Este es un perfume No un agua de perfume No un agua de perfume Es un perfume Y es mucho más intenso Es mucho más espeso Y es un perfume también Que se debería dejar Aunque cada uno lo usa como quiere Pero se debería Me parece que es más adecuado Para la noche O para un evento de tarde Es también muy profundo Es floral Pero muy fuerte Y muy profundo Y la duración es menor Que Chanel O que Scala De Portofino Pero también dura mucho Y bueno Pues este también No sé No sé si es mi segundo bote O no No recuerdo Luego tengo aquí Un perfume Que es de Avon Que me llamó la atención Por su diseño Es una rosa Y es que el perfume Huele exclusivamente a rosas Es un agua de colonia Este no os dije Este es de 30 mililitros Que es más que suficiente Para que no se llegue a estropear Porque ya os digo Que no es un perfume de diario Y este también trae 30 mililitros Este es de Oriflame Y fijaros Lo que es el tallo Es el tapón Uy Es el tapón Y es Exclusivamente Huele a rosa No es que dure excesivamente No dura excesivamente Pero es muy rico Si os gusta Porque el aroma a rosas Hay gente que lo adora Y hay gente que lo odia Y a pesar de que así Da la impresión De que es muy ligero Es un agua de perfume Y bueno Pues tiene una duración media También de esa estantería Tengo la Mood Noir De Marc Jacobs También Que esta edición Solo se hizo exclusivamente Para Sephora Por eso lleva Pues los colores de Sephora Esta es de 30 mililitros Creo que se hacía también En 50 Es un agua de perfume Pero para mí Es como si fuera un agua de colonia No tiene la duración Que tiene por ejemplo El otro de Marc Jacobs Para nada Ahora Tiene un olor muy especial Tiene un toque Que no se describir A pesar de que es floral Y que es bastante dulce Tiene ese tono herbal Que en este Le queda perfecto Y es muy rico Yo es la segunda botellita Que tengo Ahora Me imagino que ya no se podrá Ya no se podrá conseguir Un perfume Que en realidad Es de hombre Y que Lo he usado Desde muy jovencita Y que También cuando Lo acabo Pues A lo mejor no lo repongo Durante un tiempo Pero tarde o temprano Acabo de De reponerlo Es el vertiber Veis ahí Que es de hombre El vertiber De Adolfo Domínguez Este es un perfume Masculino Pero que yo lo usaba Cuando Bueno En la época rebelde De los Dieciséis Diecisiete A dieciocho años Y que me encanta Me gusta muchísimo No lo sé describir Porque no es floral Pero realmente Tampoco sé describirlo Es un olor Sí Masculino Pero no exageradamente Masculino Y entonces Es un olor Que me gusta Este es un Eau de toilette Tiene Sesenta mililitros Fijaros en este Botecito tan pequeño Tiene sesenta mililitros Y a pesar De ser Un Eau de toilette Tiene Muchísima duración Muchísima duración Porque es bastante potente Aquí tenéis El original Del escal A portofino No sé si lo leeréis Porque está ahí En blanco Con el fondo blanco Tiene El tarro Pues también Muy minimalista Pero sin embargo Muy bonito Con unas facetas Irregulares El tapón Lo mismo Y bueno Pues ya os digo Que este es Uno de mis preferidos Pero que este No tiene nada Que envidiarme Es exactamente Es perfecto Y lo estuve Ahorrando Cutreando Para No acabarlo Y tenerlo Para cuando Pues para un día especial Pero ahora No me hace falta Porque tengo El otro Sí que Tenía un poquito más Pero he llenado Un perfumador Se lo he rellenado Para una amiga Porque ya os digo Que es un perfume Que realmente Le puede ir A todo el mundo Este en realidad No es un agua de perfume Sino un agua de toalette Y tiene 75 mililitros Pero ya os digo Que la duración Es la de un perfume Ya no de un agua de perfume Sino de un perfume Otro Que Este Quizás sea El número uno Es el Extravagance De Amaris De Givenchy No sé Que ha pasado Con el Con el tapón No No lo sé Este es Mi tercer bote Y ahora Es imposible Ya Conseguirlo Si se consigue Creo que En el corte inglés En Se llama Le Mithic Pero Que son Los míticos Pero creo que Ahora Ya es muy difícil Conseguirlos Givenchy Ya no lo fabrica Y Es una pena No entiendo Por qué Ha dejado de fabricar Este perfume Porque es Es una auténtica Maravilla Es la cosa Es súper rico Tampoco es un perfume Ni un agua de perfume Sino un eau de toalette Pero es Tiene la duración La potencia De un perfume No de un agua de perfume De un perfume Es una pasada Me gusta muchísimo Y realmente Ahora Ya os digo Que creo que Aún Lo puedes Aún se puede conseguir En el corte inglés Pero a un precio Desorbitado Y es una pena Yo Les he retado A Diva In A que intenten Recrearlo Si lo consiguen Me tienen enganchada Para el resto de la vida Porque esto Es una maravilla Es un perfume Floral Pero con un toque Fresco Que no sé De qué es Pero es Un floral Dulce Pero luego Tiene ese toque Fresco Que te desconcierta Es un perfume De los que siempre Cuando lo llevo Siempre hay alguien Que me pregunta ¿Qué perfume llevas? Ya le tengo que decir Es un perfume Que ya no se puede comprar Luego tengo un perfume Que es Pues un perfume Que no se encuentra En las tiendas Pero que sí Se encuentra Todavía En En diferentes tiendas Online Y es el First Que pertenece A Anteparfum Paris Y que es Uno de esos Perfumes míticos De nuestras abuelas Y que a mí Me encanta Es humo de toilette Pero realmente También Tiene La textura El espesor El aroma fuerte Y la duración De un perfume Y a mí me encanta Siempre Siempre tengo Uno en casa Me gusta un montón Ya veis que es También el envase Muy bonito Es un perfume fuerte Muy fuerte Pero que sí Que se puede llevar Durante el día Es decir Hay que echar muy poquito Y es un perfume Muy muy floral Y muy muy dulce Quizás el más dulce De todos Luego tengo El original El primero Que salió De Tous Que se llama Simplemente Tous No tiene nombre Tiene original Y es este A pesar de verse Tan grande Es de 50 mililitros Porque bueno Pues el tarro No es tan delgadito Como el otro Pero sí es delgado Y es un perfume Floral Dulce Pero también Con un toque fresco Que lo hace Muy interesante Es un perfume Que yo he repuesto Y repuesto Y repuesto Porque lo llevo Años usándolo Tenemos aquí El Love Me De Tous Que es un agua De perfume Y que es Muy muy rica Este es el que sacaron Anterior a ese último Que os digo Que no No me ha llamado La atención Y fijaros que Tengo He tenido Y tengo Pues en este momento Tengo tres perfumes Diferentes De Tous Y he tenido Otros perfumes Me encanta Me encanta La estética Me parece preciosa El tarrito pequeño Viene Viene sin Lo plateado Viene simplemente El osito En cristal Pero los tarritos De 100 mililitros Vienen así También es un olor floral Y también tiene Un toque Fresco No es frutal Pero es fresco Y es muy rico Es para llevar a diario Es súper Súper rico Es agua de perfume Y dura Una eternidad Dura Lo que quieras Luego Tengo Este De Narciso Rodríguez El Fleur Mus No sé si se dice así Fleur Es francés Por lo tanto Es fleur Mus Y que es Un Un aroma Empolvado Simplemente Empolvado Es dulce Pero muy Empolvado Y es un aroma Como Como relajante Como muy relajante Este ya también Es el segundo bote Sacarán varios colores Los otros dos aromas No son para mí No es que sean malos Pero no es mi tipo De aroma Y este sí Este me encanta Y es eso La descripción es Empolvado Es muy Es muy rico Es muy rico No sé deciros Porque no No viene En ningún lado Vendría en la caja Pero no viene Por ningún lado Que Que cantidad Tiene Yo creo que esto Debe ser 50 mililitros Porque el tarrito Es delgadito Y no sé Si es agua De perfume Aunque yo creo Que es agua De perfume Ah Mirad Me quedó Uno De los De Mar Esencia En En el tintero Que lo tenía ahí Y que es El Mar 410 Que se inspira En el Gabriel De Chanel Es un perfume De Chanel Que es totalmente Diferente A los que yo Conozco Es un perfume Cítrico Muy fresco Muy veraniego Pero también Bueno Yo también lo uso En invierno Pero que es como Muy veraniego Y este también Me gusta mucho Duración Buena Luego tengo Otro perfume De De Loeb Que es el Love Me Y que en realidad Esta también Es un agua De perfume Este es Un perfume Que la única Descripción posible Es Floral Pero con un toque De mar De hecho La marca dice Agua del mar De coral Y huele a eso Huele a Floral rico Y con un toque Marino Está muy bien Está muy rico Este perfume Y bueno Pues me gusta mucho Y la duración No es Como os digo No me vengo Con ella a la noche Pero si que es Bastante Bien Entrada a la tarde Si que lo tengo Pero Va cambiando Y quiere decir Va haciéndose Muy 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 Suave Va bajando Lo percibes Como que va bajando Durante todo el día Y a media tarde Ya no lo tienes Luego Un perfume Muy conocido Que lo usa Muchísima gente Sobre todo Gente joven Es Eternity De Calvin Klein Este es De 50 mililitros Es un agua de perfume Hay mucha gente Que dice Que considera Que es un agua de colonia No Es un agua de perfume Es floral Pero también Con un tono cítrico Es fresca No es profunda Sino que es fresca No son flores Muy pesadas Sino Como flores muy frescas Y es muy rico Es Un perfume También Que ha estado En mi casa Siempre Y luego Otro De Calvin Klein Muy conocido Que es el On No sé exactamente Cómo se dice Que este es Un perfume Unisex Para gente joven Pero a mí Me gusta Me siento joven Aunque alguna Viene a decirme Vieja y fea Yo me siento joven Así que Me gusta mucho Es un Es muy alegre Es un perfume Alegre Es Muy fresco Y como muy chispeante Y es un perfume También Que ha estado Mi casa Siempre Que debo llevar Igual que el Eternity No sé Pero 5 o 6 botes Bien Luego Uno Que tengo que reponer Es el Amarish De Givenchy El que os digo Que es mi número uno Es el extravagance De Amarish Y este es el Amarish Que fue El que vino A sustituir aquel Esta es De 100 mililitros Es un perfume Floral Puro Floral Y muy dulce Es bastante Potente Sin ser exagerado Es un perfume Que se puede usar Durante todo el día Pero Que es Potentillo Hay que echar Muy poquito Y Es Es muy rico Muy rico Y su duración Es total Es decir Si tú te lo echas Una mañana Y no te duchas Hasta el día siguiente A la noche Este perfume Te sigue oliendo Yo lo que pasa Que me ducho siempre Por la mañana Pero Te sigue oliendo Y luego La ropa Le queda El olor Siempre Es decir Tienes que controlar Con qué ropa Lo pones Porque esa ropa Te va a seguir Oliendo Durante bastante tiempo Hasta que la laves Es súper Súper rico Es Hombre Es de Jibenji No es que sea barato Pero tampoco Es de los más caros Y está Muy Muy bien Bueno chicos Espero que no se haya hecho Enorme este vídeo Porque tengo muchos Ahora os voy a dejar Una foto De cómo están Los perfumes Para que veáis Veáis cómo están Cómo los tengo colocados Aunque No sé si antes O después Que este vídeo Veréis la colección 2022 De Organización de maquillaje Que ya sabéis Que la subo Todos los años Desde el principio Del canal Hasta ahora Así que Ya lleváis Unos cuantos Bueno pues Espero que os haya gustado A las que me lo habéis pedido Desde hace un montón De tiempo Gracias por esperar Y aquí lo tenéis Y espero Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos Muy pronto En el próximo vídeo Un besito A todas y a todos Y esto Vuelve otra vez Así que Nos tenemos que portar Especialmente bien Muy Muy bien Chao Chao